Cinco guarderías extremeñas anuncian su cierre por la oferta de educación de plazas de 0 a 3 años en colegios públicos y podrían ser más, hasta 20. La Asociación Extremeña de Guarderías critica que no se haya contado con ellos para esas líneas de infantil. SOS de las guarderías privadas aseguran que entre 5 y 20 centros cerrarán el próximo curso por la apertura de aulas gratuitas de 0 a 3 años en colegios públicos. Educación defiende que hay cabida para todos y que estas plazas se están ofreciendo en los entornos más vulnerables. Las guarderías privadas de Extremadura representadas por ACIGES denuncian competencia desleal por parte de la Junta. Es que es competencia desleal porque no estamos en igualdad de condiciones, o sea ellos ofertan plazas gratuitas, públicas gratuitas y nosotros eso no lo podemos ofertar. La administración tira de datos y señala que ambos modelos pueden convivir. Aseguran que de los 15.000 niños de entre 0 y 3 años susceptibles de ser escolarizados sólo hay 6.000 inscritos en algún centro público o privado. O de ese total de plazas de niños que acude solamente 1.394 plazas, 1.394 plazas que son las que se están implementando en las aulas 1 o 2 en los colegios de educación infantil y primaria son gratuitas. Desde el sector solicitan a educación que apuesten por concertar plazas. De hecho en otras comunidades, no más lejos, aquí en Andalucía, tienen un sistema de concierto con las escuelas privadas y hay una red estupenda y maravillosa donde casi todos los niños van de forma gratuita a 0-3 años. Nosotros estamos garantizando la gratuidad en quienes más lo necesiten y por tanto no planteamos la concertación del primer ciclo de educación infantil sino la autorización de las escuelas infantiles para que de manera privada puedan ejercer el servicio. Amaya defiende que en estos momentos está definiendo el modelo y añade que la consejería se plantea estudiar un nuevo decreto más flexible que permita la apertura de más centros privados autorizados.